Bueno, buenas noches a todos. Nuevamente disculpas por la tardanza, pero fue una inestabilidad del sistema de Zoom que hubo que reiniciarlo en varias oportunidades. Bueno, hoy hacemos, continuando con el curso anual de actualización en anestesiología y medicina perioperatoria, hoy nos toca el tercer módulo de este año. Recordemos que es el décimo año ininterrumpido que venimos realizando este curso, con la participación de todos los hospitales base, como es el Hospital Centenario, Provincial Eva Perón, y los hospitales de rotación, Hospital Clemente Álvarez y el Hospital de Niños Víctor J. Avilega. En esta oportunidad, la charla del día de hoy, una de las referentes de TIVA en nuestra asociación, que es la doctora Mariana Ciancio, nos va a dar esta charla de TIVA en representación del Hospital Provincial. Provincial. Así que no quiero hacer más larga la introducción, porque ya venimos un poco retrasados. Así que Mariana, te paso la palabra y dar inicio a este curso del día de la fecha. Adelante, Mariana. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por estar conectados. Bueno, la charla del día de hoy es más que nada hacer un debate, una exposición de varios temas que fueron basados en la encuesta que se envió a través del WhatsApp y del mail de la asociación, exactamente el 29 de diciembre del año pasado, donde en forma voluntaria, tanto residentes como asociados, contestaron su opinión y sus preferencias acerca de las técnicas que utilizan al realizar la anestesia general. Bueno, van a estar los resultados mezclados con algo de información y después os invito a que debatamos, que cada uno exprese libremente sus opiniones, porque esto es más que nada hacer un relevamiento, ver las opiniones, desmitificar algunas cosas que por ahí uno tiene incorporadas, no se sabe ni cuándo las incorporó, actualizar ciertas cosas y entre todos aprender y actualizar. Bueno, ahora vamos a compartir la pantalla y vamos a hablar un poquito de esto. ¿Ahí ya están grandes? Ahí está. Bueno, ¿se ve bien? Bueno. Sí, se ve bien. Bueno, está la pantalla completa, Mariana. Que salga pantalla completa. Está incompleta, por eso. ¿Se ve incompleta o todavía se ve chiquita? Se ve chiquita. A ver, si hacemos así y lo volvemos a hacer. ¿Ahí? Se ve en la columna, en el margen izquierdo se ve toda la secuencia, todos los flyers que tenés preparados ahí. Jorge. ¿Cree que dejemos aquí partir? A ver. ¿Viste? Muy bien. Ahora sí. Bárbaro. Bueno, el trabajo, porque a partir de estas preguntas que fueron enviadas y que contestaron, hice un trabajo de investigación y bueno, ahora voy a compartir los resultados. Para empezar a hablar, ¿qué sería la anestesia? La palabra anestesia fue escrita por primera vez en una obra de Platón hace muchos años que se llamaba Timeo y significa pérdida de la sensibilidad. A, sin, estesis, sensación. Actualmente es una práctica que se realiza en todo el mundo, una práctica común que permite realizar un gran número de procedimientos quirúrgicos, manteniendo al paciente estable homeostáticamente y con los más altos estándares de confort y seguridad. Pero esto no siempre fue así. Como ven en las imágenes, en el principio de los tiempos, principalmente se hacían amputaciones, extracciones dentarias y se utilizaban hierbas medicinales, mandrágora, marihuana, derivados del opio para atenuar el dolor o incluso métodos bastante poco elegantes como las contusiones cerebrales, alcoholizaciones o incluso la compresión carotidia bilateral. Acá estaría un poco la historia de ambas corrientes, la inhalatoria y la endovenosa, puesta en una cronología. Como pueden ver antes de la exposición que hizo Wells del óxido nitroso en 1844, a principios de 1700 ya Harvey descubre el sistema circulatorio y comenzó a desarrollarse las primeras jeringas e incluso la primera infiltración de una neuralgia se hizo en 1806. Después ocurrió lo que todos sabemos, la demostración de Morton, la modificación de las jeringas con aguja hueca para mejorar todas estas técnicas. La primera activa que se hizo fue recién en 1872 con hidrato de cloral, aparecieron los barbitúricos a principios del siglo XX con su máximo exponente que es el tío pental, que hasta hace poco tuvimos en los quirófanos. Ya para la segunda guerra se empezó a hablar de los relajantes musculares, la de tubocurarina fue uno de los primeros en utilizarse, y recién a mediados del siglo XX comenzaron a aparecer los halogenados y las drogas endovenosas que utilizamos, algunos de ellos, hasta el día de hoy. Fíjense que el alotano es del 56, del 63, el fentanilo, el enflorane es 66, tropofol 77, y los mágicos 90 que nos trajeron, el seborane, el isoflorane, el deflorane y elitiva, el remifentanilo. Bueno, ¿cuáles serían los requisitos para una anestesia general balanceada? Jack Crayle, en más o menos 1920, hablaba de que lo mejor era optar por varias medicaciones para cubrir diferentes aspectos de una anestesia general. Entre ellos, en esa época más que nada se hablaba de mantener el paciente dormido y de tratar de que no tenga dolor. Hoy por hoy aumentamos algunos de estos requerimientos, y además de hipnosis y analgesia, hablamos de la necesidad de amnesia, de relajación muscular, de control neurovegetativo, pero como cada vez vamos evolucionando y convirtiéndonos en más exigentes, hablamos de la necesidad de que la anestesia tiene que ser segura, una anestesia a medida, ajustada individualmente, no va más la anestesia hecha con una recetita, porque ya sabemos que cada persona tiene sus particularidades, o sea, psicológicas como derivadas de la patología por la cual concurre el quirófano, que tenga un despertar agradable y rápido, y en lo posible, costo efectivo. Los agentes inhalados serían los únicos agentes que por sí mismos cubrirían todos estos aspectos que estuve enumerando previamente. En el caso particular del ceboflorane, entre 1 a 2% me va a dar amnesia e hipnosis, 2 al 4% analgesia e inmovilidad, y más del 4% protección neurovegetativa. Pero ¿qué pasa? No lo usamos al halogenado muy raro, lo usamos solo, porque cuando se sobrepasa las dosis habituales, sabemos que conducen a efectos cardiovasculares y cerebrales indeseables, y no sería indicado ni recomendable hasta ahora. Perdón Mariana, por favor silencien los micrófonos, que hay mucha gente, hay un par de ahí que hay mucho ruido de fondo hablando, por favor silencien el micrófono. ¿Cuál elegir entonces? Bueno, el que tenga mejor perfil farmacocinético. Como para resumirlo, el ceboflorane, tiene muy buen perfil, al igual que el de florane, que tendría mejores tiempos de despertar y de recuperación, pero clínicamente no serían tan significativos, están bastante cercanos. Y la ventaja que tiene el ceboflorane es que se puede utilizar desde la inducción, cosa que los otros no, porque como ya sabemos, resultarían irritativos. ¿Cómo se mide la potencia de los halogenados? A través de la CAM, que es la concentración albedrón mínima de un anestésico inhalado, que se necesitaría para evitar que el 50% de los individuos, escuchen esto, respondan a un estímulo doloroso. Entonces, esto es un concepto que surge hace mucho, mucho, mediado del siglo XX, forever, y que estaría bueno ahora, entre todos, fijarnos si está bueno, si se iría vigente, porque, fíjense, bueno, varía con la edad, va disminuyendo a medida que la persona va aumentando la edad, tiene menos requerimientos. También existen otras CAM, se habla de la CAM-BAR, que es la concentración albedrón mínima que se necesita para bloquear un estímulo adrenérgico, ante, por ejemplo, el trauma quirúrgico. Esto fue descrito en el 80 por Reusen, y también se habla de CAM libre de estrés, que sería la CAM que inhibiría la respuesta neuroendocrina, la respuesta para proteger del estrés. Pero como ya dijimos, es aproximadamente de dos CAM, por encima de lo que se utiliza habitualmente, y esto sería perjudicial. Recién, en el último trabajo que ven abajo, que es del 2013, que se publicó en British Journal, se habla de la concentración albedrón mínima para inducir un electroencefalograma isoeléctrico. Entonces, esto da que pensar, porque, primero, lo que hablábamos hoy, verdaderamente el estímulo doloroso me está hablando de que el paciente está dormido, y teniendo los monitores de conciencia, los monitores de, tanto basado en electroencefalografía, o en la técnica que sea, ¿por qué no ver, como pasa cuando usamos cualquier otra técnica, ¿por qué no ver cuán dormido está con ese nivel, y no utilizar el estímulo doloroso, que a todo esto incluye la respuesta en el 50% de los individuos? Y eso es algo que repensar. En esta misma revista, en el 2014, se habla de la medición del Burst Supression, la CAM Burst Supression, perdón, y la concentración 50, que sería el equivalente para el Propofol, que nos daría, justamente en el electroencefalograma, los periodos isoeléctricos. Y esto sería un poco más acertado, ya que, fíjense, medir movilidad a partir de una noxa dolorosa refleja actividad espinal. Se debería utilizar monitores de conciencia para observar las concentraciones que lleven a un plano hipnótico y evitar los Burst Supression. Y ahí viene la gran sorpresa de ver que no siempre la CAM es lo que nosotros tenemos pensado, lo que leímos en los libros, porque cada persona es distinta. Y fíjense, acá tienen comparados las ventanas terapéuticas de los agentes, según lo que descubrieron en este trabajo. En azul tienen el techo de la ventana terapéutica, y en rojo tienen el piso. Por debajo del piso, que es la CAM Despertar, o sea, la concentración alveolar mínima que inhibe un proceso cognitivo, eso sería por debajo de donde no tengo que pasar porque se me despierta el paciente. Y lo azul me marca el techo, o sea, por arriba de esto voy a tener Burst Supression. Entonces fíjense que entre ceboflorano y isoflorano, la ventana terapéutica es mucho mejor la del ceboflorano. Cuanto más estrecha es una ventana terapéutica, tengo menos margen para trabajar, y por lo tanto, más chances de entrar en los límites. Mucho más difícil trabajar con isoflorano que con ceboflorano. Y si comparo lo que pasa acá, con esta ventana terapéutica del Propofol, veo que es la que tengo más facilidad para trabajar, es la más grande de todas. Fíjense que está entre 2 y 4.9. Entonces, ¿cómo se deberían usar los inhalatorios? Actualmente la mayoría los va a utilizar a CAM Despertar, o muy cercana a la CAM Despertar, en sinergia con, generalmente, remifentanilo, que es el opioide de vida media utracorta. Pero ojo, porque la sinergia es máxima para analgesia, inmovilidad y protección neurovegetativa, no para el efecto hipnótico. Por lo tanto, nunca debo usar el inhalatorio por debajo de la CAM Despertar, que en el isoflorano, por lo tanto, el ceboflorano es de 1.2. Y en contra respuesta a la técnica inhalatoria, tenemos la otra opción, que es toda intravenosa, que es la total intravenosa anestesia. Se basa en la titulación simultánea y continua de fármacos por vía endovenosa, sean hipnóticos, opioides, relajantes y coayugantes, para alcanzar un estado de anestesia adecuado. ¿Cómo puedo dar tiva? Puedo hacerlo mediante bolos exclusivos. Generalmente esto ocurre en endoscopía, donde, bueno, hay algunas personas que la hacen bomba en infusión continua, pero muchos lo hacen en bolos. Acá tienen marcado en gris la ventana terapéutica de sedación, que iría entre 1,5 y 2,5 microgramos por mililitros. Por debajo está despierto, por arriba ya entraría en un plano que deja de ser de sedación. Fíjense, doy un bolo, se ve en rojo el pico, comienza a descender y veo a la pared en verde que pasa en cerebro. Ingresa la droga en B1, se comienza a redistribuir a B2 y B3 y comienza a descender. Si acá no hubiera hecho otro bolo, el paciente pasa de estar sedado a despierto y se acabó. Pero como sigue el estudio, vuelvo a hacer antes de que se despierte otro bolo y sigo en la ventana terapéutica. Pero fíjense qué pasó acá. Es bastante difícil y tiene que haber cierto grado de manejo, de experticia para hacer esto, porque si hago los bolos muy seguidos, me puede pasar que, como en este caso, se pasa del techo de la ventana terapéutica y qué me va a pasar en endoscopía, que es un paciente que aunque sea transitoriamente va a entrar en apnea y tal vez tenga que recurrir a un codo bolsa, a bolsear, hasta que comienza a descender y vuelvo al rango de sedación. Es bastante difícil imaginarse hacer una anestesia general con varios medicamentos, porque cada uno con sus características fármacos e inéticas, imagínense, es un lío terrible, por eso no se usa en bolos excepto en una sedación. La otra manera, activa manual. Hago un bolo, que lo ven acá en rojo, comienza a ascender la concentración, generalmente acá se lo ponen un target de 3, 2 y medio, en este caso está representado en 3. Comienza a subir, el paciente entra en hipnosis. Si yo acá no activo la infusión continua, desciende y se me despierta. Pero como hago una infusión continua para evitar la acumulación, ¿qué hago? Voy descendiendo el Propofol, porque si no lo despierto pasado mañana. Se empieza a acumular todo en B2 y en B3 y cuando corto la infusión va a demorar mucho más tiempo. Fíjense que acá hago el régimen de Roberts, 2 miligramos kilo, 10 miligramos kilo hora, después de 10 minutos lo bajo a 8 y después de 10 minutos lo bajo a 6. Y la última manera de asertiva es mucho más precisa mediante TSI, Target Control Infusion. La ventaja que tiene es que la titulación acá es rápida y precisa, que eso es mucho más difícil con la otra técnica manual. Mantiene un efecto anestésico, no da bolos, acuérdense, TSI no da bolos, solo ajusta la velocidad de infusión y va a ir calculando cada 10 segundos. Acá en TSI me olvido de miligramos kilo hora, microgramos kilo minuto, digo un determinado target, sea en plasma o sea en efecto. Quiero llegar a tanto, cada 10 segundos, por ejemplo, 2 y medio en sitio efecto. cada 10 segundos la máquina va a ir seteando donde está parada y si se pasó de ese target detiene la infusión hasta que se equilibra y nuevamente cuando ve que el cálculo matemático le da que está por debajo de ese target comienza nuevamente la infusión. ¿Cómo lo hace? A través de programas farmacodinámicos y farmacocinéticos validados para cada droga. Acá tienen representado en este caso está seteado a efecto por lo tanto la tasa de infusión es mucho más alta y decrece hasta que llega al target y acá fíjense un poquito más lento se hace está seteado a plasma y llega al target deseado. Bueno, eso es a modo introductorio como para ver las dos técnicas. ¿En qué consistió el trabajo? Fue un cuestionario enviado a través de Google Form por correo electrónico y por WhatsApp de la Asociación Rosalina de Anestesia fueron preguntas de opción múltiple abiertas y el llenado fue voluntario y anónimo. ¿Cuál fue el objetivo de este trabajo? Hacer un relevamiento entre los asociados de ARA y los alumnos de la carrera de posgrado de qué técnica de anestesia general suelen utilizar tanto en adultos como en pediátricos y en qué basarían sus preferencias. Conocer si existe algún tipo de impedimento para realizar TIVA recabar qué beneficios de la TIVA creen que son relevantes investigar si creen que la TIVA se asociaría a una mayor incidencia de despertar intraoperatorio y cuáles serían los motivos. De 274 asociados respondieron 160 personas. Es un muy buen número y les agradezco formalmente que hayan participado porque es un relevamiento que nos sirve mucho. Participaron un 11% fueron residentes la mayoría de ellos un 40% fueron los que se recibieron anestesiólogos recibidos con menos de 10 años de ejercicio un 24% fueron los que se recibieron entre los 10 y los 20 años y de más de 20 años de profesión un 25%. Cuando se les preguntó con qué frecuencia realizan TIVA en su práctica diaria fíjense que el 48% la mitad de los encuestar lo hacen raramente. Si uno sumara los que lo hacen raramente los que lo hacen en susceptibles a riesgo de paternia maligna y los que nunca lo hacen fíjense que dos tercios de nuestros asociados no realizan TIVA lo hacen con muy baja frecuencia. ¿Cuáles son las razones por las que elige realizar una técnica de anestesia general balanceada con inhalatorios? Bueno, dentro de estas preguntas que uno se plantea bueno, dos tercias partes no hacen TIVA porque eligen la otra técnica fíjense que las respuestas son variadas hay un porcentaje duro de que es TIVA dependiente que si ven acá 7% 6,3% no usan inhalatorio tenemos un 15% casi un 16% que no dispone de materiales para TIVA esto es importante de ver de tratar de gestionar estos recursos y más adelante vamos a hablar de esto algunos respondieron que fue la que mejor aprendieron 31% bueno, esto es normal generalmente uno tiende a hacer lo que mejor sabe hacer y está bueno que pase porque cada uno sabe hacer algo muy bien pero siempre está bueno abrir el espectro porque uno nunca sabe cuándo puede necesitar de ese otro recurso es menos laboriosa la técnica con inhalatorios si es verdad es menos laboriosa tengo el vaporizador ahí nomás algunos hacen remifentanilo en goteo ni siquiera tienen que poner una bomba pero todo depende de la costumbre y de las ganas y de cuando uno ve las ventajas por ahí no le molesta tanto cargar una jeringa pero bueno eso no se discute lo que sí vamos a ver este porcentaje del 12 casi 13% aseguran que la hipnosis es adecuada por un rápido equilibrio entre la CAM y las concentraciones plasmáticas y hay prácticamente la mitad de los que respondieron esto 43% hablan de que es una técnica segura y predecible vamos a desglosar más que nada estas dos será segura y predecible bueno este trabajo se hizo hace mucho tiempo atrás por el doctor Eder que es un investigador de los que más ha hecho trabajos en inhalatorios que estuvo viendo cuál era la CAM de Alotano fíjense desde el trabajo no recuerdo exactamente de qué fecha pero es del 60 más o menos bueno utilizó perros y se puso a ver cuál era el promedio y le dio una CAM de 0,86 pero cuando uno se pone a desglosar cada uno de estos perritos que pasó con la CAM fíjense que hubo algunos perritos que tuvieron una CAM de 0,6 que tuvieron menos requerimientos otros que tuvieron 1,1 1,2 y otros que durante el periodo de investigación fíjense por ejemplo este empieza en 0,8 se va a 1 vuelve a descender a 0,9 se mantiene vuelve a ascender otros fíjense por ejemplo este baja de 0,9 a 0,7 se mantiene constante asciende en fin de esto surge pensar que la CAM no es estable ni predecible fíjense que durante el mismo paciente en este caso un perro pero qué estaría pasando con mi paciente durante una anestesia o sea el abrir el vaporizador a una CAM no me garantiza que todo el tiempo ese paciente esté teniendo ese requerimiento ni que sin tener un monitor cerebral que lo esté controlando esté estable ni preciso y con respecto a los que respondieron que cuando colocan el vaporizador a una CAM se alcanza rápidamente el equilibrio entre lo que se inhala y lo que está en plasma ¿será así? no lo sé Rick acá tienen un trabajo del 91 que hizo Frey donde ve qué pasa con esto con el entaidal y la presión parcial arterial del inhalatorio en este caso es isoflorano lo que investiga bueno y fíjense que acá se ve claramente cómo le lleva entre 10 y 20 minutos al isoflorano hacerse estable y equilibrarse entre lo que se expira y lo que se sacó con las muestras arteriales y acá fíjense que hay una diferencia considerable que puede ser hasta de un 60% entre lo expirado y lo que se encuentra en arteria al respecto también hay otra investigación publicada en el 89 en anestesiology por Carpenter y nuevamente Eger donde también están viendo lo mismo qué pasa con el entaidal y con las concentraciones plasmáticas en este caso estudian alotano e isoflorano y si fueran las concentraciones idénticas entre lo expirado y lo que se encuentra en las muestras sanguíneas tendrían que estar toda la dispersión en uno en esta línea pero fíjense que hay una gran variabilidad está entre un 20 y un 30% menor a lo expirado de lo que se encuentran en las muestras Holcroft también hace un estudio parecido con alotano isoflorano ceboflorano y desflorano y bueno ve que entre la presión parcial arterial y la inspirada hay una variabilidad y va a depender del gas en cuestión teniendo la mejor correlación entre ambas el ceboflorano con un 20 a 30% de diferencia y la peor la tiene isoflorano con un 40 por lo tanto ahí nos queda alguna cosa que pensar de decir no quiere decir que porque ponga el vaporizador inmediatamente el paciente va a tener la dosis adecuada no voy a tener la misma CAM de requerimiento toda la cirugía y va a haber diferencia entre el entaedal y las presiones parciales a nivel vascular que muchas veces se toma el monitoreo de entaedal como principalmente hay incluso guías extranjeros que lo recomiendan al neuromonitoreo en tiva no tanto en inhalatorios entonces por ahí esto nos da que pensar de la necesidad de usar monitores de conciencia para ver dónde estoy parado porque así me resulta muy difícil saber dónde estoy bueno otra pregunta fue ¿realiza anestesia general con tiva debido a que cree que es una técnica beneficiosa para el paciente? dos tercias partes o un poquito más dijeron que sí hay un 15% que no usa tiva no sabe un 4% y no un 14% ¿por qué asertiva? bueno una de las causas porque voy a tener una regulación independiente de cada componente de los que hablábamos hoy que estaba bueno tener de hipnosis de analgesia y lo puedo titular de una manera más fácil no se necesita de equipos costosos no provoca auto-hiatrogenia este es un punto muy importante porque los quirófanos al menos en nuestro país los gases van dentro del quirófano y la gente que trabaja muchas horas está teniendo una contaminación continua que no está del todo estudiado pero tendría algún que otro tipo de daño genético existen estudios que hablan que incluso hay uno que habla sobre el daño genético se compara con fumar 10 cigarrillos días está en la revista mexicana que lo hizo creo que era el doctor Orozco después si alguno está interesado se lo paso entonces da que pensar qué es lo que estamos inhalando en los quirófanos no requiere de la indemnidad de la fisiología pulmonar este es un punto muy importante puedo tener exubaciones vigiles en el 100% de los casos muy importante principalmente las neurocirugías el paciente de cabeza y cuello titulación precisa es muy fácil titular y mucho más con TCI anestesia libre de estrés existen muchos trabajos que corroboraron el perfil neuroendocrino es mucho mejor con Propofol Remigentanilo que con inhalados sin depresión miocárdica siempre y cuando se esté utilizando de manera titulada y no haciendo bolos de Propofol porque obviamente debe tener debacle hemodinámica de esa manera y se pueden utilizar modelos cinéticos validados ¿qué combinación de drogas utilizan nuestros asociados? bueno ampliamente 96,8% Propofol Remigentanilo existe una minoría 7% que utilizan Mirazolam Remigentanilo y Ketofol y casi un 6% Propofol Fentanilo ¿quiénes se beneficiarían más? bueno el paciente POC y las cirugías torácicas por lo que hablamos no se necesita que este indemne el sistema respiratorio y porque el Propofol no inhibe el reflejo de vasoconstricción hipóxica los insuficientes cardíacos graves y las coronariopatías por el mejor perfil de estrés la mejor titulación y estabilidad hemodinámica los pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas el Propofol tendría un perfil que disminuiría la posibilidad de apoptosis de depósitos de beta-amiloides como pasan en las enfermedades neurodegenerativas y protege a estos cerebros de enfermos como de Alzheimer la enfermedad de Alzheimer que ya de por sí si lo expongo a una técnica que favorece la neurodegeneración tengo un despertar terrible y lo estaría empeorando todo esto lo hablo en condicional porque hay muchos estudios pero la mayoría están hechos en modelos animales en tejidos vivos y muy pocos en humanos y por lo tanto no puedo hacer una aseveración formal de decir estaría contraindicada tal técnica bueno es de indicación en las náuseas y vómitos de difícil control acuérdense que el Propofol es un antiemético los extremos de la vida los cerebros frágiles en personas con riesgo de desencadenarse una hipertrenia maligna miopatía y Alzheimer obesos mórbidos cirugías prolongadas tienen una recuperación rápida sin delirio en el despertar bueno ya hablamos de náuseas y vómitos de elección en neuroanestesia ya que disminuye el consumo de oxígeno la presión intracranial y no afecta potenciales evocados que son tan importantes por ejemplo en cirugía de columna de escoliosis que si lo afectarían los inhalados bueno la contaminación del quirófano que ya hablamos riesgo de hipertrenia maligna y en inmunocomprometidos y oncológicos que esto lo desarrollo un poco más adelante ¿qué ventajas observan nuestros asociados? ¿cuál es la que más destacan? el mejor despertar el 61% habló del mejor despertar y prácticamente a la par la menor incidencia de náuseas y vómitos déficit cognitivo que estaría de la mano del mejor despertar estabilidad hemodinámica en un 30% facilidad de titular 26% y menor estrés intraoperatorio un 21% cuando elige realizar TIVA lo hace con fíjense prácticamente dos tercias partes de los que hacen TIVA prefieren hacerlo con TCI y dentro de los que hacen TIVA manual tenemos un 40% que elige con bombas volumétricas de jeringa 22% 15% goteo manual y 3% no aceptiva bueno esta pregunta creó un poco de controversia por eso lo aclaro acá algunas personas me escribieron por privado entonces bueno bomba volumétrica no solamente sería este caso de acá la primera que es por ahí la más popular que utiliza un sachet una bomba volumétrica significa que es una bomba que puede programarse con una velocidad de infusión en volumen sobre tiempo generalmente mililitros horas esta por ejemplo la perfusor la compact de brown que se usó muchos años es también volumétrica porque no permitía otro tipo de infusión que no sea mililitros horas el problema que tienen las volumetrías que son menos precisas que puede haber mayor error porque el cálculo lo hace el anestesiólogo la bomba inteligente puede ser tanto de sachet como esta que les pongo acá y son las que hace el cálculo de la bomba por lo tanto tiene el concepto dosis peso tiempo puede ser miligramos kilohora microgramos kilominutos lo que sea y va a seguir una secuencia que voy a tener que poner cuánto droga pongo cómo la diluyo el peso etcétera y finalmente es una bomba inteligente la de TCI pero estaba como ítem bomba de TCI está como para distinguirla que son las que tienen los programas cargados farmacocinéticos y farmacodinámicos y son las más precisas y fáciles de titular bueno considera la anestesia general con inhalatorios más segura que la TIVA un 75% fíjense mucha gente dijo que no es más segura la inhalatoria tres cuartas partes de los asociados dicen que no es más segura pero a pesar de todas las ventajas que contamos de la TIVA y de que tres cuartas partes opinaron que es más segura la TIVA que la técnica con halogenados dos tercios de los asociados de ARA no la eligen me pregunto ¿por qué será? entonces hicimos esta pregunta con respecto a los impedimentos para realizar una TIVA seleccione los que cree que condicionan su elección por esta técnica la mitad prácticamente no tienen impedimentos un 31% habló de que no tiene los materiales que considera necesarios no lo hace el 23% sin monitores de conciencia un 19% no ve esas ventajas no tienen los conocimientos suficientes un 13% bueno hubo otros enunciados un 8% y no me permite mi instructor un 4% bueno con respecto a los impedimentos ¿qué dice el resto del mundo? a ver si nosotros estamos a la par del resto bueno fíjense que en 1982 Wright ya hablaba de los mismos impedimentos que nosotros siguen vigentes los mismos falta de bombas costos dificultades para conocer el plano anestésico y falta de entrenamiento hizo un relevamiento en Colombia parecido a Arevalo y colaboradores y también hablan de falta de monitoreo profundidad anestésica de bombas falta de experiencias limitados workshop de disponibilidad de fármacos temor al despertar conocimiento limitado de farmacología aumentos de los tiempos de anestesia y percepción de dificultades en la técnica fíjense que son muy parecidos a los impedimentos nuestros los brasileros también hicieron lo suyo y hablan de que a los asociados de ellos les interesaría una mayor difusión del conocimiento de TIVA tanto en workshops como en cursos para mejorar sus conocimientos el más reciente de los relevamientos lo que hicieron unos asiáticos tanto en Asia como en Oceanía en 2018 y ellos hablan de que formación y experiencia afectan la frecuencia del uso de TIVA la mayoría de los anestesiólogos reciben su formación básica con anestesia inhalatoria y monitorización continua de gases por lo que muchos son reacios a abandonar este hábito tiene lógica esto podría disuadir inadvertidamente de probativa debido a que el tiempo que se requiere para adquirir experiencia en una técnica son aproximadamente 10.000 horas y eso queda muy lejos de los cursos que uno hace habitualmente bueno y fíjense esto que está publicado en el NAP5 que habla de que es probable que todos los anestesistas necesiten usar TIVA particularmente en sitios o circunstancias que no se puede administrar un volátil y necesitan ser expertos en su administración lo que hablábamos hoy cada uno tiene sus preferencias cada uno sabe hacer mejor una técnica que otra pero todos tenemos que tratar de saber hacer todo el conocimiento es poder y eso nos va a dar seguridad para nuestra práctica y para manejarnos mejor con los pacientes fíjense esta es nuestra encuesta miren donde estamos estamos parecidos al resto al no utilizar Setiva podría generarse dificultades para formar residentes por la probabilidad de que haya servicios en donde los matriculados no la realicen la falta de familiaridad con una técnica conduce a más errores trayendo a pareja de un sinfín de malas experiencias que harían menos probable su utilización por eso es importante que de a poco se pruebe que se haga y que no quede como una técnica que la hacen unos pocos para que el día que la tengan que hacer que tengan un susceptible de hipertermia maligna no sufran ni tengan inseguridades bueno pasando a otro impedimento falta de material fíjense que hay una marcada preferencia entre nuestros asociados hacerlas con bombas de infusión un 80% la falta de las mismas pueden deberse a fallas de gestión de los centros para adquirirlas en como dato antes por ahí había más problemas había que adquirirlos individualmente había que poner dinero un capital ahora solamente con realizar un buen convenio entre determinados laboratorios y marcas se puede adquirir tantos bombas jeringas alargaderas y medicación a un buen costo a su vez más de la mitad de los que eligen dispositivos de infusión prefieren realizar PSI esto podría deberse a que una vez que se comprende cómo trabajar resulta seguro y fácil de titular las anestesias según las necesidades interindividuales de los pacientes y de los requerimientos de cada cirugía bueno acá hubo otro impedimento que era que no veían ventajas que me induzcan a realizarla fueron 30 encuestados que contestaron esto cuando se cruzaron las respuestas de esas mismas personas con la pregunta anterior si consideraban que era más segura hacer inhalatorios respondieron esas mismas personas que no un 57% de ellos bueno no me quedan claros si no ve las ventajas de la TIVA y si no cree que es segura cuál es su preferencia o qué es lo que opina otro impedimento no lo hago sin monitores de la conciencia si bien la mitad de los asociados realizan TIVA con monitores de la conciencia la falta de los mismos podría ser un condicionante para no realizarla ya que refieren tener temor a los despertares un tercio de los encuestados ¿qué opinan los demás? los colombianos hablan de un 73% que debería ser obligatorio el uso de BIS y lo perciben como un limitante parecido a lo nuestro los brasileros dicen que es un limitante pero sus encuestados no refirieron tener temor al despertar a diferencia de nosotros y los asiáticos si bien refieren tener conciencia de una mayor incidencia de despertar en TIVA no parece afectarlo a los usuarios frecuentes de TIVA que estarían acostumbrados a hacerlo a siedas este trabajo que es el BWare es uno de los más grandes que se hizo y se recomienda se publicó en el 2004 y recomienda el uso de monitores de conciencia para evitar los despertales pero hasta el momento no existen recomendaciones formales de uso cotidiano y obligatorio durante las anestesias generales la ASA habla de que no se indicaría de rutina hay que ver caso por caso las recomendaciones de los británicos hablan de que sería necesario en pacientes con TIVA y con bloqueo neuromuscular la sociedad europea que estuvo estudiando el tema del delirio cognitivo posoperatorio habla de que lo ideal sería en todos los pacientes y en el 2018 un grupo de trabajo de neurotoxicidad lo recomiendan adultos mayores con respecto al despertar considera que la TIVA posee una mayor incidencia del mismo no opinaron un 47% si un 37% y no saben un 16% ¿qué es el despertar? es el estado en que el paciente ha sido consciente de sucesos ocurridos durante una anestesia general y que es capaz de narrarlo una vez que finaliza la mayoría de los trabajos hablan de una incidencia del 0,1 al 0,2% pero existen poblaciones de riesgo donde es más frecuente ¿quiénes son? los adictos al alcohol a distintos estupefacientes los pacientes a 3, 4 y 5 sometidos a cirugías mayores porque generalmente tienen un deterioro hemodinámico y se usa ciegas menos drogas medicados con beta bloqueantes ya que me va a afectar la respuesta cardíaca vías agrarias dificultosas secuencias rápidas obesos anestesiólogos inexpertos o con distractores anestesia nocturna cirugía obstétrica cardíaca y politrauma hoy hablamos del NAP5 es la recopilación más grande el estudio más grande que se hizo sobre despertar intraoperatorio y fue publicado en British Journal y en anestesia en el 2014 por el Real Colegio de Reino Unido y de Irlanda ellos tienen una incidencia distinta un poco menor de uno cada seis mil cada nueve mil porque el método que se utilizó fue la respuesta espontánea y los otros utilizan una encuesta donde se debe llamar varias veces a las personas y por el N que tiene sería imposible hacerlo así ¿Cómo se manifiesta? pueden ser recuerdos auditivos táctiles visión de silueta sensación de asfixia parálisis miedo pánico y el peor de todo despertar y dolor no poder expresar el dolor fíjense que solo el 35% de las personas informan lo que sucedió por temor a ser considerados locos dementes o porque dudan también se ocurrió verdaderamente el 78% pueden desarrollar trastornos psicológicos ansiedad miedo ataques de pánico alteraciones de sueño irritabilidad dificultad para concentrarse e inseguridad e incluso la mitad pueden desarrollar el síndrome de estrés postraumático insomnio depresión ansiedad pesadillas preocupación por la muerte alteración del comportamiento social primero reviven los fragmentos del despertar en pesadillas en sueños después viene una etapa de evasión de ir a los médicos a los hospitales y finalmente viene la última etapa de hiperactividad fisiológica donde aparece la ansiedad la irritabilidad bueno tenemos una memoria explícita y una implícita la explícita es la memoria consciente la que uno evoca de manera intencionada pero también existe una recuperación de una información que no desconocemos cuando fue almacenada o aprendida que es la memoria inconsciente o implícita se sabe que la activación de la memoria ocurre con mayor frecuencia en los niveles superficiales de anestesia hasta el momento no existe evidencia que esto ocurra con planos más profundos de anestesia antes se hablaba de que existía una representación topográfica esto quedó atrás lo último es se habla de teorías moleculares proteicas el recuerdo no es hasta el momento esta es la teoría vigente es una red proteica dinámica biemiférica donde se almacenaría un hecho un suceso que ocurre en la realidad y que se incorpora de manera consciente eso sería un recuerdo y para que ocurra tiene que haber proteínas aminoácidos para formar esa red proteica microtúbulos que son los que se fragmentan las neurodegenerativas y que permita que el aminoácido vaya por el axón y la forma y potencial eléctrico adecuado esto es lo que más nos atañe a nosotros cómo se altera en una anestesia el potencial eléctrico con las drogas que hacemos vemos drogas que generan amnesia pero lo peor que generamos nosotros es un plano de una profundidad excesiva de manera prolongada un bisprolongado de 40 o por debajo de 40 con tasas de supresiones llevan alterar ese potencial eléctrico a la fragmentación de estas redes proteicas y de esa manera se altera la memoria las más afectadas son la memoria la multitask que es la multitarea de planificación y a corto plazo clásicamente se relacionó con mayor incidencia lativa con el despertar según el NAPFI existe el doble de posibilidades pero cuando uno desglosa cada una de esas causas se observa que el 75% de esos casos podrían haberse prevenido a través de un mejor entrenamiento y educación del manejo de la técnica nuestros asociados hablaron los que dijeron que tenían mayor frecuencia de despertar dijeron que se debe a que se necesita una vigilancia más estrecha a que son más frecuentes los accidentes a que hay una mayor variabilidad interindividual y a errores de cálculos con respecto a errores de cálculos si se utilizan las bombas inteligentes o DTCI esto se sortearía ya prácticamente no tendrías que hacer un cálculo con respecto a vigilancia estrecha y accidentes más frecuentes bueno vigilar todas las anestesias se vigilan pero bueno acá existen algunas recomendaciones errores al administrar las drogas etiquetados incorrectos diluciones mal hechas intercambios de jeringas atención a los errores de brecha un retraso en administrar los medicamentos de mantenimiento puede pasar con balanceada que me olvido de abrir el vaporizador o puede pasar que me entretengo tengo en una infusión continua muy bajita y arranca el cirujano a operar eso es indistinto dosis inadecuadas de agentes de inducción debido a descuido o desconocimiento diseños de etiqueta de ampolla cuántas veces tenemos ampollas que son semejantes entre sí y porque estamos cansados o porque no vemos bien tomamos una ampolla y podemos cometer un error errores de juicio de conocimiento distracciones por hablar por enseñar distracción por dificultades inesperadas de repente no me funciona un equipo me olvido de conectar la bomba o el inhalatorio se me puede despertar cansancio anestesiólogo inexperto cuando ocurren cuando es el momento más crítico en la inducción 47% de los casos y en la reducción el 19% y atentos que la parálisis residual al finalizar la anestesia fue interpretada como despertar por los pacientes entonces cuidado de no hacer el relajante antes del hipnótico esperar a que esté dormido para relajarlo y cuidado porque cuando se me despierta un paciente curarizado en el NAC5 lo refirieron como un despertar en realidad no es un despertar intraoperatorio sino que faltó reversión de la relajación bueno entonces como manera de prevenirlo individualizar la técnica anestésica hablar en el prequirúrgico en los casos que tienen mayor incidencia eso tranquiliza mucho premedicar con la lorazepam con lo que fuere hipnóticos en dosis adecuadas en lo posible monitorizadas vigilancia rutinaria de los equipos checklist de los equipos familiarizarse con monitores de conciencia analgesia adecuada si no tengo monitoreo de relajación reversión de rutina tratar de usar bombas inteligentes para no hacer los cálculos venoclisis permeables visibles para evitar las desconexiones etiquetado de jeringas minimizar espacios muertos colocar la llave de 3D donde está infundiendo el propofol remifentanilo lo más cercano al abocat posible para no tener tanto espacio muerto si es posible utilizar válvulas antirreflujo los pulpitos y por sobre todas las cosas formación continua de la técnica test editiva bueno esto cerciorarse de la pérdida de conciencia comunicación con el cirujano que no empiece antes de lo indicado operar se podrían usar tapones auditivos ambiente quirúrgico tranquilo evitar comentarios sobre el paciente o sobre el pronóstico del mismo en vías aéreas dificultosas administrar hipnosis si se prolongan los intentos y si veo que es dificultosa de entrada anticiparlo en la visita preanestésica y en lo posible pedir el sensor para monitorear conciencia con respecto a los que hablaron de la mayor variabilidad interindividual Chorkov y Eber hicieron un trabajo y vieron que pasaban con la CAM con la CP50 del Propofol y del Desflorano y vieron que en realidad la variabilidad no dependía de la gente dependía de los pacientes por lo tanto una técnica no tiene mayor variabilidad que otra las personas tienen distintos requerimientos pasan por distintas circunstancias moraleja cada paciente es un mundo cada paciente tiene una enfermedad distinta la clave es titular cree que debería utilizarse la TIVA de elección en pacientes inmunocomprometidos oncológicos y con enfermedades neurodegenerativas estuvo repartido si un 44% no un 23% no sabe un 33% cuando tuvieron que justificar esto está en número de personas no en porcentaje prácticamente la mitad no pudieron justificarlo el 32% de los que respondieron hablaron de que es mejor asertiva porque tiene un perfil mejor de inmunomodulación 16% habla de que la TIVA es beneficiosa 15 personas dijeron que no basan solo en esto la técnica que utilizan para una determinada cirugía con otros argumentos 15 beneficios de la TIVA en estas personas no estarían demostrados 14 no hay ventajas entre TIVA y balanceada 13 personas menor diseminación de cáncer y metástasis 10 personas y que atenúa la respuesta de estrés la TIVA 7 personas ¿qué hay de esto? la anestesia y la inmunomodulación la cirugía representa un estrés en la persona cuando hay un estrés se liberan tres respuestas la hemodinámica donde se activa el sistema adrenérgico una respuesta endócrina con activación del eje hipotálamo hipoficiario y la respuesta de cortisol y la respuesta inmunológica mediada por inmunidad celular las drogas van a intentar regular esto pero cuando se hace en exceso se genera un estado de inmunosupresión y que es una respuesta de estrés es una respuesta autonómica endócrino metabólica y hematológica ante un estímulo nocivo con el fin de mantener la homeostasis si esto no se limita como decíamos puede resultar dañino para el organismo sometido a la cirugía el trauma quirúrgico es una injuria que desencadena la respuesta de estrés y esa calidad de la anestesia va a depender el grado de estrés que sufra el paciente ¿qué pasa cuando no se monitorea adecuadamente conciencia y nocicepción? bueno fíjense lo que hablamos hoy hay una activación del sistema adrenérgico con liberación de catecolaminas se produce aumento del gasto cardíaco a expensas de la frecuencia cardíaca de la presión arterial vasoconstricción periférica redistribución de flujo y tendencia a la acidosis y acumulación de la cate a nivel esplácnico sufren los intestinos hipoperfusión hipoxia y alteración de la barrera con mayor tasa de infecciones sepsis de exigencia de las heridas y mala cicatrización fíjense hasta qué punto influimos en la calidad del posoperatorio del paciente bueno acá estarían graficadas las dos vías que se generan hablábamos recién ¿qué pasa en la URPA? un paciente con un estrés mal controlado lo voy a tener un montón en la URPA porque va a tener un dolor agudo posoperatorio disconfort alto consumo de opioides retraso de la recuperación y alta hospitalaria y mayor tasa de morbi-mortalidad a la par de estas respuestas inmunológicamente también hay una respuesta inflamatoria mediada por hormonas citoquinas activándose leucocitos fibroblastos y células endoteliales se activan estas células se libera interleuquina 1 factor de necrosis tumoral y esto lleva a la liberación de interleuquina 6 que es la responsable de los cambios de la fase aguda de la respuesta inflamatoria normalmente no se aprecia la interleuquina 6 pero si cuando hay un trauma se activa rápidamente haciéndose máxima a las 24 horas y me va a reflejar el daño tisular que tengo estimula la liberación de adrenocorticotrofina y el eje hormonal con aumento del cortisol se liberan también a partir de la interleuquina 6 reactante de fase aguda como la PCR todas estas respuestas son las que hacen el organismo en respuesta al estrés para mantener la homeostasis qué pasa con la inmunosupresión va a aumentar la tasa de infecciones progresión de tumores metástasis y difunción cognitiva posoperatoria por cuáles mecanismos alteración de la adherencia leucocitaria me impide que haya receptores que permitan migrar del endotelio vascular al sitio de la lesión por lo tanto la respuesta inmune va a estar disminuida apoptosis de células inmunes bueno es un capítulo muy grande pero lo nombramos a grandes rasgos existen determinadas situaciones que llevan a la muerte celular programada y existen drogas que las favorecerían que ahora las vamos a ver y alteración de la respuesta inmune por el balance gelper 1 y gelper 2 en el caso de ceboflorano e isofluorano para hablar directamente de la apoptosis en las drogas actúan con el receptor de inositol trifosfato en el retículo endoplasmático se libera calcio dentro de la célula ese calcio afecta la mitocondria se afecta la indemnidad de la membrana mitocondrial con aumento de las especies reactivas de oxígenos aumenta la proteína VAX y diluye la BCLO2 que hace que no sea permeable la mitocondria se libera citocromo se activan las caspasas y se produce la apoptosis ¿qué sería el balance T-gelper 1 y T-gelper 2? cuando tengo un linfocito CD4 se expone a un antígeno y dependiendo de las citoquinas que estén liberadas va a ir hacia el lado de la inmunidad celular que son los T-gelper 1 con actividad de los CD8 de los natural killer que son fundamentales para eliminar del cuerpo las células cancerígenas o hacia el T-gelper 2 que es inmunidad humoral y que no me serviría en estos casos los inhalados según las investigaciones la evidencia que hay hasta el momento favorece la liberación de interleuquina 2 y por lo tanto va hacia el T-gelper 2 inmunidad humoral el Propofol por el contrario se libera otra citoquina que es el interferon gamma y aumenta los T-gelper 1 y por lo tanto la protección de la citotoxicidad de los CD8 y los natural killers porque su molécula es semejante a la de la vitamina E es una droga que se comporta como un antioxidante citoprotegiendo y tiene también cierta similitud con la del ácido acetilsalicídico y se la considera también con propiedades antiinflamatorias ¿Qué pasa con los opioides? La morfina se liga a los receptores mutres de neutrófilos leucocitos T y B esto inhibe la expresión de moléculas de adherencia inhibe la fagocitosis e inhibe la citotoxicidad esto cuando se utiliza endovenoso no así cuando se utiliza el neuroeje pero esta situación no ocurre con los opioides sintéticos como fentanilo y remifentanilo por lo tanto inmunoprotegen los bloqueos regionales además de favorecer la inmunoprotección inhibirían la activación del eje del sistema nervioso autonómico y disminuyen el consumo de hipnóticos y analgésicos por lo tanto durante una cirugía para tener un buen perfil inmunológico y favorecer al paciente tanto inmunodeprimido o que esté padeciendo alguna neoplasia tengo que evitar que se active el sistema nervioso autónomo y el eje porque como ya dijimos activa los helper 2 evitar la hipotensión hipodolemia porque además de ir hacia este perfil activa mediante el factor inductor de hipoxia la angiogénesis neoplásica evitar la hipotermia la hiperglicemia y las transfusiones por las reacciones inmunológicas de los glóbulos blancos que vienen con el paquete de glóbulos rojos es el trim son protectores de la inmunidad el propofol los opioides sintéticos los bloqueos regionales las transfusiones de sangre autóloga y los inhibidores de la coxa específicamente con el cáncer bueno va a haber factores propios del tumor va a depender del estado inmunológico que tenga el paciente y además del estrés del trauma quirúrgico también intervienen las drogas como hablábamos hoy hay un factor inducible de hipoxia que hay que evitar que se active ¿por qué? fíjense cuando se activa por ejemplo con isoflorano principalmente el que lo activa es el isoflorano actúa con el receptor tirosinquinasa se activan una serie de proteínas que llevan a la producción del factor inductor de hipoxia 1 alfa se une al 1 beta en el núcleo y comienza a transcribir genes que favorecen la angiogénesis y la proliferación de células cancerígenas en el caso de que haya oxígeno se degrada por degradación proteosomal el propofol inhibiría esta situación ya que iría a degradación proteosomal y a su vez se suma lo que hablábamos hoy del peor perfil inmunológico disminuyendo la citotoxicidad ¿está? bueno ¿por qué sería favorecedor? por lo que hablábamos de que impide la actividad del hip 1 alfa en el núcleo disminuye la proliferación celular tumoral y metastásica favorece la inmunidad celular se comporta como antioxidante y antiinflamatorio para terminar no se asusten no es más largo todavía esto bueno este es uno de los pocos estudios muy serios que se hizo bastante reciente pero con humanos de manera retrospectiva 7000 cirugías oncológicas se publicó en anestesiología en el 2016 del doctor Wickmuth y se observó que hay menor sobrevida habría menor sobrevida en pacientes que recibieron balanceada de 3316 pacientes 796 muertes o sea un 24% en comparación con los que recibieron tiva de 3714 504 muertes o sea un 13,5% y fíjense tienen en negro inhalados asa 1-2 en rojo tiva asa 1-2 acá tienen inhalados en azul asa 3-4 en verde tiva asa 3-4 por lo tanto el perfil el peor perfil lo lleva siempre el inhalado independientemente del asa que tenga el paciente de sus comorbilidades previas y lo mismo ocurre estos son los que no tenían metástasis previas y los que tenían metástasis previas en este caso este es inhalado en azul y en rojo la supervivencia es menor siempre en el grupo inhalado sin importar si tenía metástasis previas todavía falta mucho camino para decir que es de elección una técnica sobre otra existe cierto grado de evidencia se necesita un poco más de información porque existen ciertas patologías tumorales donde se vio y es constante que pasa esto que es más protector lativa pero en otros resulta contradictorio por lo tanto hasta el día de hoy no se puede aseverar que estaría contraindicada una técnica sobre otra y por último la última pregunta en pediátricos utiliza tiva entre el 35% la mayoría son los susceptibles a hipertermia raramente un 32% 3% frecuentemente 2% siempre no hago tiva 19 no hago niños 9% y mucho menos hacen TSI 47% no usa TSI porque se podría beber bueno el principal escollo en el pediátrico es la venoclisis hay pacientes que vienen de la guardia que ya tienen la venoclisis y resultaría fácil pero si desean asertiva en pediátricos una manera es una buena premedicación un parche de embla y un anestesiólogo que ya esté ducho puede realizarla o hacer el switch durmiéndolo al lado de los papás con inhalatorio y después pasando a anestesia intravenosa mi caso particular es la que más utilizo obviamente no la pueden utilizar en susceptibles de hipertermia otra razón puede ser por la gran variabilidad individual en los menores de 3 años por cuestiones de crecimiento y desarrollo falta de conocimientos de la técnica necesidad de bomba acá sí o sí por la cuestión de no sobre hidratar al pediátrico se necesitaría bombas necesidad de realizar cálculos depende de la bomba que tengo vis sí o no sí vis sí o cualquier monitor de conciencia a partir del año está validado en menores de un año por cuestiones de desarrollo cerebral no me serviría dificultad para cambiar hábitos bueno ese es un punto a rever en cada en cada uno y en cada servicio bueno acá esto es la sección de comentarios que tuvo la encuesta y que me pareció que está bueno verlos al menos rápidamente porque por ahí surgieron cosas que como es un cuestionario con preguntas rígidas tal vez hubo personas que no pudieron expresar algo entonces por eso más o menos rápido las leemos bueno al no disponer de monitores de profundidad anestésica ni de plataformas TCI es difícil elegir TIVA las mesas de anestesia que tengo en los lugares de trabajo vienen equipadas para inhalatorios y no parece que sea una tendencia que cambiara en el futuro próximo bueno sí lo que hablábamos la falta de equipamiento es un escollo pero hoy por hoy sí se puede hacer un cambio lo que hablábamos es cuestión de hablar con los distintos laboratorios los distintos representantes y tratar de hacer un buen acuerdo de comodato siempre y cuando se tenga la voluntad de trabajar con intravenosa con agrado participo de la encuesta ya que advierto cuánto me falta saber bueno muchas gracias por participar convivirán para siempre ambas técnicas y así debe ser sí sí coincido por ahí quería aclararles si bien yo hago mucha TIVA y me gusta la técnica en ningún momento mi intención es y más que es anónimo decir bueno el que hace otra cosa distinta está mal es solamente revisar conceptos verlos entre todos y aprender este bueno creo que la selección de una técnica anestésica debe ser valorada individualmente según cada paciente al igual que la selección de las drogas a utilizar coincido totalmente lo que hablamos hoy la anestesia debe ser a medida de cada persona y depende obviamente del criterio del anestesiólogo a cargo creo que se pueden utilizar las dos técnicas hoy sigo inclinándome por la balanceada totalmente respetable cuidar la plasticidad cerebral es mi objetivo por esta razón premedico solamente casos excepcionales nunca uso ketamina porque pierdo el neuromonitoreo muy bueno coincido con esta persona el objetivo mío también es tratar de conservar la estabilidad la plasticidad cerebral tratar de que el paso por el quirófano nunca haya existido que la persona quede sin delirios cognitivos que esté prácticamente como si nunca hubiera pasado con una cirugía comparto totalmente el inhalatorio me permite mejor hipotensión controlada bueno el no haberla incorporada en mi formación hace que no la utilice con más frecuencia es cierto lo que hablábamos hoy es difícil incorporar una técnica cuando uno no la incorpora en la residencia el único inconveniente que se presenta para realizar TIVA es la falta de Propohol que está habiendo en las instituciones donde trabajo es verdad hay muchas instituciones que con lo del COVID se dificultó pero bueno ya entraremos en un periodo de descenso en la pregunta que dice indique la razón por la que considere que TIVA posee una mayor incidencia de despertar cómo el encuestado va a opinar de algo que quizás no crea o sea por ejemplo yo puedo pensar que no tiene mayor incidencia de despertar no podré opinar sobre la causa de algo que no considero bueno esta pregunta surgió porque hubo un error que los llevaban la pregunta era si consideraba que la TIVA tenía mayor despertar y si contestaban que sí o que no sabe los llevaba a que conteste cuál era la razón en realidad si era no sabe no tenía que ir ahí era un error de cómo estaba diagramada la encuesta y le agradezco mucho a la persona que participó de esto porque gracias a eso lo pude modificar es necesario que en pacientes pediátricos esté a disposición protocolos ya que no están disponibles o son artesanales en pacientes menores de 6 años sí está bueno hubo hace poco una charlita que dimos con Gustavo Campos que se organizó con el hospital de niños Vilela y bueno participó también gente del hospital de niños zona norte donde ahí se compartió mucho sobre esto la necesidad de estandarizar un poquito se puede organizar en otro momento algo de pediátrico excelente encuesta muchas gracias faltan opciones algunas preguntas tampoco creo que haya que rivalizar entre técnicas son dos técnicas útiles muy buenas bien estudiadas sí creo que para ser TIVA en forma segura se necesitan más elementos que para ser halogenados sí muchas veces pasa que en una encuesta es algo muy rígido y por eso se ponen los comentarios para que se expresen la TIVA es una anestesia que se puede administrar con seguridad en lugares donde el equipamiento es mínimo es bueno que en pequeñas localidades haya anestesiólogos que puedan resolver problemas serios cuando no hay tiempo para derivar y los medios son escasos la TIVA satisface esa necesidad bien la larga de preparación de los materiales es lento y tedioso los déficits cognitivos son menores asociados a monitoreo cerebral totalmente me encantaría poder hacer TIVA en la mayoría de los pacientes sin embargo casi no la uso porque no cuento con BIS me resulta inseguro sin neuromonitoreo me gustaría poder contar con TIVA TCI monitoreo de la conciencia fíjense cuántas personas por ahí no la realizan por falta de materiales o de monitoreo me gusta realizar TIVA para más beneficios de mis pacientes tanto las anestesias con halogenados como TIVA bien aplicados son seguras las anestesias con halogenados definitivamente son más fáciles prácticas y rápidas de utilizar el despertar de un paciente de residuo TIVA es realmente insuperable bueno son todas apreciaciones que agradezco un montón que estén porque me encanta escuchar las diferentes campanas y nos fortalece a todos utilizo bombas de fresenio conclusiones para cerrar entre los asociados y los alumnos de la carrera la técnica elegida mayoritariamente tanto en adultos como en niños es la balanceada con inhalatorios y remifentanilo a pesar de que tres cuartas parte de ellos opinan que la TIVA es más segura su elección se basaría principalmente en que la consideran menos laboriosa predecible y que fue la que mejor aprendieron más de la mitad posee impedimentos para realizar TIVA siendo los más frecuentes falta de materiales monitoreos de conciencia y de conocimientos reconocen entre las ventajas principales reducción de náuseas y vómitos posoperatorios mejor calidad en el despertar sin delirio cognitivo posoperator en cuanto al despertar un tercio de los encuestados creen que es mayor al utilizar TIVA y refuerzan la necesidad de contar con monitoreos de conciencia para evitarlo bueno les agradezco mucho acá tienen a mis dos anestesiólogos que fueron los que me bancaron les resté tiempo para hacer esta investigación bueno muchas gracias Mariana excelente charla comentábamos con vos la semana pasada la posibilidad de nacionalizar un poco esta encuesta estamos ahí tratando de ver cómo implementarla que sería muy bueno para tener también una digamos un mapeo nacional y que así puedas seguir sacando conclusiones eso por un lado bueno yo le había pedido a aquellos que quieran hacer alguna pregunta por favor que les hagan por escrito para hacerlas más fácil es cierto ahí bueno dentro de lo que vos manifestás y comentás la por ahí la falta de elementos en algunos servicios pero bueno vos habías relatado y comentado y coincido totalmente que eso es gestión hoy el consumo de más allá de este momento crítico que tuvimos este año que pasó por la pandemia por COVID hay un alto consumo de Propofol y de Remifentanilo en todas las instituciones por lo tanto no debería ser un impedimento para aquellas empresas que lo venden hay una que es la más conocida que de alguna manera tienen ligados sus productos a las bombas que creo que es gestión que debería realizar cada institución ya sea pública o privada para poder lograr detener los elementos para poder realizar tío es cierto que hay un gran porcentaje de encuestados que vienen de la época que nosotros hicimos la residencia en donde vinimos de la tiba antigua que era con procaína se pasó a la parte inhalatoria y bueno y ahora creo que de a poquito en los hospitales escuelas se está realizando con mayor frecuencia la técnica tiba creo que es cierto por ahí que determinados anestesiólogos anestesiólogas no han tenido un entrenamiento como como lo ha sido popularmente la anestesia balanceada pero bueno creo que es una cuestión de tiempo reforzar en todos los servicios ya sea público o privado la posibilidad de la gestión para que tengan todos los elementos para poder ir incorporando con mayor frecuencia la técnica tiba así que creo que muy buena tu tu encuesta muy bueno también las objeciones o comentarios porque eso también ayuda por ahí a cambiar en el transcurso digamos de la de de los análisis de los de los resultados preliminares previos de las primeras respuestas poder hacer algún alguna corrección para que sea más específica la encuesta así que realmente muy bueno eso bueno muchas gracias incluso hay una mira hay acá Melina yedro nos hace un comentario creo que esta encuesta puede complementarse con datos estadísticos provenientes de los registros de las anestesias de los distintos hospitales formadores existen datos sobre el horario donde se asetiva el tipo de cirugía donde se usa bueno ahí nosotros tenemos ahí este el programa anestesis bueno que precisamente yo lo conocí a través de Melina que lo habían empezado a implementar allí en el hospital provincial y que lo hemos tomado en la carrera para el registro de toda la actividad de las anestesias para los tres hospitales escuelas así que me imagino que debe ser a lo mejor algo de eso que nos comentaba Melina que se pueden sacar un montón de registros así que sí comparto incluso los invito a que si tienen alguna observación o si les parece que se debería agregar algo más me lo digan y cuando se vea de hacer extensivo se reformule porque justamente esto es dinámico uno tiene una idea por ahí se pone en práctica pero siempre el trabajo colectivo es más efectivo así que bueno lo voy a tener en cuenta Melina y los invito al resto que si tienen alguna apreciación o algo que cambiar de la encuesta o agregar que me lo hagan saber ahí me comentó bueno Sergio no está en Rosario que está en el sur tiene mala señal me dijo que pudo escuchar la charla pero que que se le dificulta por momentos porque se le corta internet así que bueno me dijo que por favor te hiciera llegar el bueno muchas gracias gracias si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer bueno una felicitación de Melina de Marisa Masolini no sé si hay alguien que quiera ser veo que hay gente que habitualmente hace TIVA que está participando de tu charla no sé si quieren hacer algún comentario algún aporte o alguna pregunta por lo pronto te digo que por lo menos los tres hospitales base de formación existen los elementos se han gestionado bueno por lo menos en la reunión semanal que tenemos que tenemos de jefe de servicio bueno siempre se comparten algunos comentarios y bueno están los elementos yo creo que es un poco para que se se popularice entre comillas un poquitito más el uso pero los elementos de monitoreo bombas y medicamentos están como para poder realizar creo que no hay ningún impedimento probablemente a lo mejor los que hayan contestado que no quería que a lo mejor tuviera algún impedimento por parte de algún instructor a lo mejor puede ser que algunos instructores no hayan tenido la experiencia digamos como si la tienen en anestesia balanceada y por ahí puede ser que esa ya sea la razón o el motivo de la respuesta ¿no? Sí yo de todos modos me ofrezco que si si alguien tiene ganas de de ver cómo se hace TIB a TSI y lo que fuere puede venir a acompañarme algún día o si quieren puedo ir a algún lugar eso no hay problema o sea lo que tenemos de bueno dentro de todo nuestra especialidad es que el conocimiento lo hacemos extensivo no somos celosos de la práctica ni del conocimiento y creo que eso hay que mantenerlo así como yo me nutrí en su momento cuando era residente de las personas que que me predecieron y que que me ayudaron un montón a crecer en esto o sea a mí siempre me gustó de residente y seguí gente que me dieron la posibilidad de ver cómo trabajaban y y así fui ganando experiencia en esto yo les ofrezco de mi parte que si alguien quiere ver cómo se trabaja o lo que sea cuanten conmigo bueno no sé si les queda no sé si hay algún otro comentario sino bueno nuevamente felicitaciones muy buena la charla y los estaremos esperando para el próximo módulo que tendremos fecha a confirmar bueno felicitaciones Mariana y muchas gracias a todos por haber participado en el día de la fecha de este módulo de Tiva bueno gracias a todos que tengan buenas noches muchas gracias muchas gracias muchas gracias Mariana gracias 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 a mi padre es anestésico el doctor Trota de la isla estaba en la isla Luciano Cortiña también te manda saludos muy buena la charla si Lucianito también gracias gracias a Luciano terminé antes de tiempo que estuvimos Luciano Cortiña estuvimos en quirófano contiguos y me ayudó a sacar cirugía para venir más rápido bueno excelente bueno Raúl Daniel Trota entiendo yo Raúl Daniel porque figura como iPhone pero no figura también felicitaciones eso porque no sé cómo se pone estás ahí Trota si acá estoy acá estoy porque figurás como como Raúl Daniel ah claro mira vos puede ser si puede ser la verdad que no tengo idea de cómo cómo modificarlo dice del iPhone de Raúl Daniel para todos claro sería yo ahí te veo acá directamente desde Culeadaso muy bien bueno espectacular tenés señal gracias tengo muy buena señal tengo internet acá el barrio se puso muy lindo ¿dónde estás ahora? un poquito de agua ¿dónde estás ahora? ¿dónde estás ahora? en mi cabaña ¿en la isla? acá ¿en la isla? en la isla ¿se escucha? sí, sí en la isla ah por eso a eso me refería ah sí, sí mirá en el barrio ¿y cómo se para llegar? ¿te ves algo? ¿tenés agua ahí para salir de la isla? sí llegamos a unos 150 metros más o menos llegamos ¿me escuchás? ¿me escuchás? sí, sí te escucho ¿se escucha? sí 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 ¡Gracias!